Cantando Cantando voy, cantando todo Cantando lo que da la vida Pero hoy al intentar No tuve que contar Andar de ese amor por el alma mía Amando voy, amando todo Y eso consuela esta tristeza mía Después de tanto andar Me llega otro final Y más allá que otro fracaso Me duele imaginar Tú te vas Más que tú te vas Y yo con mis sueños Mientras yo pueda olvidar Ya sé que se vio el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Sintiendo estoy Sintiendo todo Voló tristeza, soledad y lágrimas Y trato de ocultar Mi muerte en la ciudad Pero no escapo de este instante Te amarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Que tú Que tú te vas 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 Y yo con mis sueños Mientras yo puedo olvidar Ya sé que se vio el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Ahora que no estás Más que tú te vas Que tú te vas Y yo con mis sueños Mientras yo puedo olvidar Ya sé que se vio el tiempo Y todo pasará Pero me duele tanto Ahora que no estás Gracias por ver el video